Con una patata, bueno con dos, haremos una receta extra fácil y deliciosa Lo primero que tienes que hacer es pelarlas Ahora cortalas en láminas finas Luego haz una base de queso rallado Acomoda todas las láminas de patatas Pincela un poco de aceite y añade sal Ahora lleva al horno 20 o 25 minutos Mientras tanto pica pimiento, cebolla y dos dientes de ajo bien pequeñitos Sofría en una sartén con un par de cucharadas de aceite caliente y luego añade picadillo Vamos a cocinar hasta que no quede ni un solo trozo crudo No sé si lo sabías, pero si estás fuera de Cuba, ahora tu familia en la isla puede preparar recetas deliciosas como esta Si envías con Cuba a cualquier provincia y con entregas de hasta tan solo dos horas Te dejo los detalles en la descripción Y ahora seguimos Condimentamos con sal, pimienta, pimentón dulce y orégano Nos falta una cucharada de salsa de tomate y listo Ahora retira las patatas del horno, espera unos minutos a que se enfríe un poco Y coloca todo el picadillo encima Un poco más de queso y con mucho cuidado enrolla Corona con queso y hornea 5 minutos a 200 grados celsius Esto ya está listo para que lo disfrutes enseguida